¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella, muy bella noche de sábado. Tenemos una jornada intensa aquí en el Corresponsal, obviamente en consonancia con el día informativamente muy intenso que hoy usted estuvo viendo junto con nuestra cobertura allí fundamentalmente en el Chaco, que se ha transformado en el centro de la atención política, judicial y policial de la República Argentina. A ella está en nuestros estudios, la hermana Marta Peloni. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes, pero ya tenemos información de último momento, así que vamos con nuestros enviados especiales antes del comentario editorial del día de la fecha. Voy ya con Manu Joven, que está en uno entre los puestos móviles. Lo dicho entonces, hola Manu, ¿cómo estamos? Bella noche. Oye, contanos cómo está el minuto a minuto, sobre todo del aspecto político que este caso indiscutiblemente tiene. Hola Nelson, buenas noches para vos. Efectivamente, las conexiones políticas son evidentes, más allá de que el gobernador Capitanich, incluso desde el Frente de Todos a nivel nacional, intentan despegar del vínculo que sí existe y que vamos a estar repasando. El dato concreto de esta obra, Nelson, tiene que ver con los 141 millones de pesos, una cifra incluso por encima de ese caudal que se le transferió desde distintos organismos del gobierno provincial, desde la tesorería de la provincia a Merenciano Sena, la fundación de Merenciano Sena, una fundación que para entender y tomar dimensión de lo que estamos hablando tiene la dirección situada en la propia casa de Merenciano Sena y Marcela Cuña, la casa en la que fue vista por última vez Cecilia, la casa en la que se sospecha se cometió este crimen tremendo y que tiene conmocionado, por supuesto, al país. Vamos a estar repasando no solamente esos números, sino qué pasa con ese dinero y si hubo, Nelson, algún tipo de vinculación entre el crimen y el dinero, los fondos públicos que manejaba Merenciano Sena, el dirigente político vinculado al gobernador. Ya vamos a estar contigo en un momento más, Manu. Vamos ahora ya a la Fiscalía, está cubriendo allí Nuria González Rouco, un día muy activo, muy intenso. Nuria, bella noche, te escuchamos y te vemos. Hola, Nelson, buenas noches. Hoy se esperaba la testimonial de Ángela, la hermana de Cecilia. Bueno, finalmente esa testimonial no se dio, pero sí lo que se dio fue la representación de dos nuevos abogados por parte de la querella para representar a la familia de Cecilia. Estamos hablando de Sergio Brient y de Juana Reguín. Ellos ahora, a partir de ahora, se van a hacer cargo de la querella, van a representar a la familia de Cecilia, a Gloria, a su mamá principalmente. Y esperaban justamente que ellos pudieran hacerse de la causa, llegar hasta la Fiscalía, poder tomar contacto con la causa para entonces después tomarle la declaración testimonial a la hermana. A ver, lo que quiere saber el fiscal es el vínculo, cómo era esa relación entre Cecilia y César, qué información puede dar Ángela desde su lugar de hermana menor, las conversaciones, los chats, alguna infidencia que se hayan contado muy propias de hermana y que quizás la madre no lo sabe, ¿no? Y quizás para Ángela puede ser un mensaje, si se quiere, menor, que en ese momento no le dio importancia, pero que ahora va teniendo quizás otra importancia en la medida en que se va armando el rompecabezas, ¿no? Digo, ella no sabe absolutamente nada, no tiene información importante, si se quiere, para la causa en sí, para saber dónde está su hermana, pero sí puede dar, si se quiere, un marco de referencia de cómo era esa relación entre su hermana Cecilia y César Sena. Perfecto, fantástico, Nuria, ya vamos a estar contigo para tener más detalles de estos adelantos que nos están dando. Ustedes ya están viendo también en pantalla la hermana Marta Peroni, con ella también vamos a estar conversando, por supuesto, a la luz de la reminiscencia que trae de aquel también terrible y horrible caso, la muerte, el asesinato de María Soledad Morales, como consecuencia, por supuesto, de lo que el poder hizo y buscó como impunidad. Así que esta es la propuesta de esta noche, que comienza, por supuesto, como siempre, con el comentario editorial del día. ¿Qué representan todas estas jornadas de angustia que está viviendo la mamá de Cecilia Szovski? Sí, representan la idea clara de lo que debemos tener en cuanto a lo que el poder genera como sinónimo de impunidad en la Argentina. Y este es el primer elemento para señalar del cual se desprenden todos los otros. Aquella famosa frase que dijo Alfredo Yabrán en el programa Hora Clave de Mariano Grondona, cuando Mariano le preguntó qué representa para usted el poder, y él dijo, para mí el poder es impunidad, es una definición perfecta que tiene que ver con este y otros muchos casos en la República Argentina. Y por eso la reminiscencia del caso de María Soledad Morales, ocurrido hace más de 30 años. Y esto tiene distintas aplicaciones, esta idea de que el poder es impunidad. La corrupción es una muestra de ella, pero por supuesto la más terrible, la más impresionante, la más devastadora, la más cruel, la más impía, la más brutal, es la que tiene que ver con la vida y con la muerte. Y es impresionante ver cómo, junto con este caso, ya en el pasado, están las evidencias, los testimonios de Merenciano Sena de sentirse dueño de la vida y de la muerte de aquellos que pudieran ser o sus súbditos o sus enemigos. ¿Y qué vemos además, junto con todo esto? Porque cuando aparecen estos casos, la impunidad desnuda todo el entramado. Uno lo recuerda también de Santiago del Estero, ¿no es cierto? Con el doble crimen de la dárcena. ¿Qué representa ese entramado? Todo el compromiso institucional que abarca a la policía, a la justicia y sus estructuras. Entonces, cuando empezamos a ver quiénes son los jueces que están a cargo de esta investigación, nos encontramos que son todos jueces que forman parte del poder. Un juez se inhibió porque tenía relaciones con Merenciano Sena. Y, por supuesto, si uno empieza a ver, otro de los abogados que defiende a Merenciano Sena fue juez. Y los jueces están vinculados con la estructura política que comanda Jorge Capitanich, que remite Merenciano Sena. La mamá de Cecilia se entera que algo le pasó a la hija porque van dos personas de la policía que responden también a esa estructura. Entonces, la madre está pidiendo algo que no va a ocurrir, pero tiene lógica. La madre dice intervenga en la provincia porque institucionalmente esta provincia, así como está, no me da garantías para que se investigue lo de mi hija. Tiene razón, no va a ocurrir como ocurrió en el caso de María Soledad Morales, aun cuando la intervención no arrojó ninguna solución. Fue una máscara más del gobierno de Menem para ver cómo se tapaba todo. Y quiero marcar esto porque, sin duda, deben haber ocurrido en todos estos años montones de situaciones en donde la vida de las personas estuvo en peligro como consecuencia de haberle generado al poder algún inconveniente. No sabemos si murieron o no. No lo sabremos nunca. Pero sí lo que podemos decir es que, mirá lo que representa vivir acá. Vos te pones como enemigos a estos integrantes del poder y te pueden matar. O tu vida corre un serio riesgo. La significación de todo esto, además, aumenta cuando uno ve la ascendencia política, en este caso de Capitanich, a nivel nacional. Mañana hay elecciones en Chaco. Sería una sorpresa que Capitanich perdiera. Y entonces ahí uno también comienza a reflexionar de cómo se edifican estos regímenes que cuentan, por lo menos nominativamente, con el apoyo en las urnas de la mayoría de la población. Y eso también hay que analizarlo como una aceptación de estas estructuras feudales. Cuando uno habla de lo feudal, que para muchos termina siendo algo enunciativo, lo feudal significa esto. Claro, lo sufren los que están ahí. Cuando uno lo enuncia, es un concepto feudal. No, no. El señor feudal es dueño de todo. Se siente dueño de todo. De la fortuna, del dinero y de la vida de las personas. Esto es lo que representa este caso. Como en su momento lo representó el de María Soledad Morales. Ojalá esto se esclarezca cuanto antes. Ojalá esto permita albergar la esperanza de algún cambio. Es una esperanza pálida. En Catamarca pasó lo de María Soledad Morales. Los adicayeron, pero la estructura de poder siguió siendo la misma. Y este es el interrogante del momento. El caso del Chaco representa esto. La concreción, la ejemplificación de lo que el poder puede hacer cuando es sinónimo de impunidad. Se puede llevar todo, inclusive la vida de las personas. Nos está llamando con urgencia Nuria González Rouco. Conuria te escuchamos y te vemos en resistencia. Hola Nelson, buenas noches. Bueno, lo decíamos recién. La hermana Ángela, la hermana de Cecilia, finalmente no declaró. Sí, lo que hoy sucedió es que se constituyeron como querella los abogados Arreguín y Briand. Y estamos justamente con Juana Arreguín. Bueno, principalmente preguntarles cómo ven la causa, cómo ven el avance. Ya pasaron muchos días y quizás desde afuera parece que se está haciendo poco. En realidad lo que ocurre es que esta causa ha venido bastante lenta al comienzo, poca comunicación al comienzo. Y luego de la marcha, multitudinaria por cierto, tomó otro cariz. Entonces, esto que ha venido avanzando en esto de exposición social, digamos, pública, en la presencia de los medios nacionales, tiene también otra situación que para nosotros es un hito, que es la situación de violencia que sufren ayer la abogada que estaba representando a Gloria, la doctora Karina Gómez, y Gloria misma que reciben amenazas de teléfonos con identidad reservada. Además, frente a este pedido de auxilio, la exigencia al Poder Ejecutivo Nacional de que tome medidas en el asunto, bueno, la Procuración General de la provincia, el equipo de fiscales que está trabajando en la causa, decidió no sólo activar una serie de dispositivos de comunicación para con nosotros, respetando los derechos de la víctima, sino también de aceptar que nosotros empecemos a proponer y a tomar conocimiento diario y fluido de todo lo que se está haciendo. Recordemos, Nelson, que Karina, además de ser la abogada, es la tía de Cecilia. Así es, es la prima del padre biológico de Cecilia, la conocía muy bien, fue la que primero auxilió a Gloria, y a partir de eso es la que conocía esto, porque aparte es una abogada penalista. Entonces, todo lo que fueron desarrollando hasta acá, si bien es muy bueno, lo cierto es que no coronaba porque veníamos lentos. Bueno, a partir de todo esto que sucedió, que para mí es la explicación de por qué llegamos a esta instancia, bueno, se convocó a la gente de Medicina Forense Antropológica de Córdoba, ellos estuvieron trabajando hoy, ya descartaron un primer grupo de pruebas secuestradas, ya se apuró la cuestión de recuperar el contenido de los celulares desaparecidos, o casualidad, el mismo día, con posterioridad a la supuesta fecha de la muerte de Cecilia, todo el clan Sena pierde los celulares. Eso se está tratando de reconstruir, y aparte las exploraciones de los celulares de Ángela y de Gloria, que son la hermana y la madre, para establecer las comunicaciones de emisor y receptor, con el teléfono de Cecilia y ver dónde se activaron las antenas para tener una geolocalización de ellas. Nelson, el doctor está escuchando. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Estamos siguiendo con mucha atención, es terrible lo que usted está contando, lo que le pasó a la colega que lo precedió. ¿Ustedes están seguros de que no les pase lo mismo a ustedes, doctor? En realidad, tanto el doctor Brién como yo venimos de una larga experiencia litigando en Corrientes, yo vivo en Resistencia, litigo acá también. Sabemos dónde estamos metidos, pero la verdad es que cuanta más luz haya sobre esta investigación, cuanta más presencia de medios nacionales haya, también es una forma de cobertura, en el sentido de saber que cualquier cosa que nos pase va a estar expuesto, y que seguramente la primera línea de investigación, en ese caso, va a ir dirigida hacia los imputados. Doctor, mañana hay elecciones en el Chaco, y por supuesto esto es un elemento a la luz del contexto en el cual se está desarrollando la causa de importancia. Si ganara el oficialismo, ganara Capitanich, ¿ustedes entienden que esto va a tener alguna incidencia en cuanto a la voluntad de la justicia de seguir investigando? Yo estimo que no, porque en realidad hoy hubo una manifestación de compromiso muy importante de parte del Procurador General de la provincia, el Ministerio Público Fiscal en Chaco es independiente del Poder Ejecutivo, esto no quiere decir que no existan operetas y aprietes, digamos, pero creo que, insisto, la visibilidad que le dieron los medios nacionales a este caso en nada va a influir, y de todos modos, bueno, pase lo que pase mañana, estos son pasos, con lo cual las elecciones generales tienen que esperar, para ese momento ya vamos a tener definida la situación de los imputados, si es que tienen prisión preventiva o no, si es que se mantiene la acusación por femicidio, o si vamos a otro lado, y obviamente vamos a tener ya la causa más organizada como para elevar la juicia. Estoy con, por supuesto, lo tenemos a Manu y a Núria, ya voy a estar también con preguntas de ustedes. Doctor, obviamente el cuerpo hasta el momento no aparece, ¿ustedes tienen esperanza de que pueda aparecer el cuerpo de Cecilia? Y en realidad, la primera data que tenemos es de la desaparición de Cecilia, el 2 de junio, en la casa de los Sena. A partir de ahí, la primera hipótesis fue que fue trasladado el cuerpo de ella, en la forma que fuere, hasta este campo que está en zona cercana a la ciudad de Resistencia, y a partir de ahí hay que buscar los restos. Lo que pasa es que, en la hipótesis más terrible, más macabra, de cerdos devorando el cuerpo de ella, en este momento es imposible recuperar nada. Nosotros la verdad que lamentamos que nos hayan sacrificado un par de animales para hacer necropsias que nos permitan ver si había restos del cuerpo de esta chica. Se secuestraron huesos que inicialmente hoy fueron descartados, hay que hacer contrapruebas. Hubo nuevos secuestros en el día de hoy, vamos a ver, pero también es cierto que la tecnología nos va a permitir ubicarlos y geolocalizarlos a los imputados y tener una línea de investigación, una teoría del caso criminal mucho más segura. Y bueno, y en paralelo, que esto no es menor, la posibilidad que tienen los imputados, y la están utilizando, de declarar en un caso el cuidador del campo, la verdad tratando de confundir a la policía, tirando datos que realmente son... Estamos hablando de Melgarejo, perdón. Melgarejo, sí. Melgarejo, que es el cuidador del campo, que declaró dos veces, o sea, tres, la primera más dos ampliaciones, dando versiones realmente contradictorias, que nos hacen perder tiempo, pero bueno, demuestra cómo esta gente está organizada y cómo trabaja. Hubo declaraciones en el día de ayer y antes de ayer que también dieron sus versiones de los hechos. Bueno, la Fiscalía está obligada, igual que nosotros, a tratar de que se investigue, de descartar o de confirmar estas versiones. Así que bueno, estamos en eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos con mucha atención en lo que sea el trabajo de ustedes. Muy amable. Cuídese, por favor. Nuria, muchas gracias a vos también. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Hasta luego. No, a vos. Destacamos mañana. Nuria está a cargo de la cobertura de todas las elecciones. Así que, Nuria, te liberamos porque mañana empezás el día muy temprano. Exactamente, porque además el gobernador Capitanich vota bien, bien tempranito mañana. Perfecto, Nuria. Impecable trabajo, como siempre. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar con la hermana Marta Peloni. Este, Gerri. Muy bien, ya estoy acá con la hermana Marta Peloni, que me estaba preguntando algún dato del abogado. Ya voy a estar hablando con ella. Me voy otra vez con Manu Joven. Manu, impactante este documento que vos tenés. Danos más detalles de estos pagos girados por el gobierno de Capitanich en Velenciano Sena, ya días después de haberse producido la desaparición de Cecilia. Exactamente, Nelson. Bueno, hay dos pagos puntuales en la gran cantidad de pagos que salen de Tesorería de la provincia, de la propia Tesorería de Chaco, hacia la fundación, fundación que se llama Saúl Andrés Sena, es el nombre, por cierto, de, perdón, Saúl Andrés Acuña, es el padre de Marcela Acuña, también detenida esposa de Merenciano, integrante fundamental de este clan Sena, como ya se lo conoce aquí en esta provincia. Y esos dos pagos puntuales, los últimos dos, realizados ya en el mes de julio, un primero de más de 3 millones de pesos, que coincide, Nelson hizo ya poderosamente la atención, por supuesto, con la fecha de desaparición de Cecilia, y los investigadores la tienen en cuenta como una posible fecha en la que se haya cometido ese crimen, es lo que se está investigando, pero coincide con esa primera fecha, y una segunda fecha de una transferencia de unos 825 mil pesos, que ya directamente coincide con la exposición pública del caso, estamos hablando del 9 de junio, es decir, ya había conocimiento, ni hablar que acá en Chaco, pero también empezaba a llegar a los medios nacionales lo que estaba pasando con esta causa, empezaban a llegar las detenciones de estas personas íntimamente vinculadas al poder, vinculadas a Capitán Inch, pero no son los únicos pagos, Nelson, los pagos vienen desde cuanto menos 2020, ¿por qué remarcó esto? Porque hubo un mensaje público de Capitán Inch en el cierre de su campaña, el día jueves, en el que destacaba de alguna manera, obviamente intentando despegarse, tanto de la presencia no se ha dado como de su movimiento político, que en 2019 no habían formado parte de la campaña. Bueno, por lo menos desde 2020 hasta ahora, cuando sí formaron parte de la campaña, hasta que estalló este escándalo, encontramos una serie de pagos mensuales, te diría, cifras realmente importantes, Nelson, que tienen que ver primero con la administración central de la provincia, también con el Ministerio de Desarrollo Social, esta cuestión de los beneficiarios de planes y programas sociales que se hacían, aunque en la provincia dicen que no era así, que no hay tercerización, lo que vemos efectivamente por las transferencias, cosas muy gruesas, por cierto, es que había desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia la fundación y también las más caudalosas, aquellas que tienen que ver con lo que se llama el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, a través del cual Nelson se le entregaba el dinero para la construcción de viviendas, que al mismo tiempo, esa construcción de viviendas como las que hay en el barrio de Merenciano, donde ahora se están realizando unas 40 obras para 40 viviendas sociales, un barrio que, por cierto, hoy estuvimos, volvimos a estar ahí, ya habíamos estado en los últimos días, empezó a despegarse también fuertemente de la imagen de quien era hasta hace poco su líder político, por lo menos, porque cuando vos llegabas al barrio, Nelson, te encontrabas con un gran cartel, Barrio Merenciano, que ya no existe más, que los propios vecinos sacaron, y en estas obras que se están realizando en este momento, decía, estas obras son realizadas por el gobierno de Chaco y la fundación Andrés Saúl Acuña, bueno, ese cartel tampoco existe más, los vecinos contando también una suerte de amenazas, estigmatización y demás que reciben, hay que tener en cuenta, hay un poder muy importante en términos territoriales, y hay otros movimientos sociales que empezarán seguramente a disputarse ese poder de aquí en adelante, eso es lo que empieza a pasar directamente en el territorio, Nelson, pero en el medio están estas transferencias. Consultamos por las transferencias al gobierno provincial, lo que nos dicen es que tiene que ver sobre todo con eso, con la construcción de viviendas a razón de unos 6 o 7 millones por cada una de las viviendas, hablando con especialistas, nos dicen que con ese monto de transferencias tendríamos que estar hablando de un barrio de otra escala, digamos, de una escala para compararlo con los grandes barrios cerrados de Gran Buenos Aires, esto es lo que directamente me mencionaban hoy cuando consultamos... Perdón, perdón, Manu, perdón, 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 porque voy a detallar esto, no, te está escuchando con mucha atención la hermana Marta Peloni que es tan conocedora de todo esto, cada vivienda de ese lugar, de esos lugares, que no son viviendas suntuosas, son viviendas sociales, entre 6 a 7 millones de pesos. Exactamente, Nelson, esa es la explicación del gobierno, lo que pasa es que para hacer esa cuenta deberíamos solamente contemplar los pagos que llegan desde ese organismo público, pero hay otros pagos, como decíamos antes, que llegan desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Salud, porque claro, también tenía, tiene en realidad el barrio de Maneciano Sena un centro de salud, también del Ministerio de Educación, y desde la Administración Central, como planteamos a los principios. Son muchos pagos en PPT, mañana, Nelson, va a haber un gran desglose de todo ese gran caudal de dinero, y por qué también es importante para la investigación, primero, bueno, porque la fundación Saúl Andrés Acuña está ubicada, está situada, tiene dirección, domicilio, en la propia casa de los Sena, donde se la vio por última vez con vida, ingresando ahí a Cecilia, y en ese mismo lugar, Nelson, se secuestraron unos 6 millones y 58 mil pesos, que forman parte ya de otra investigación, una investigación paralela. Esa investigación paralela es la que empieza a revelar todos estos datos para identificar si hubo algún tipo de dinero negro de la campaña, de la campaña de Capitaneta, como gobernador, anexa a la de Emerenciano Sena como diputado, y su esposa como candidata a intendenta, pero también si hay algún tipo de retorno de parte de esos fondos que llegan del Estado, ya sea para planes y programas sociales, ya sea para construcción de viviendas, eso es lo que empieza a investigar la justicia. En el medio, una gran duda que vincula ambas causas, Nelson, es si hay algún tipo de conexión directa entre esto y el crimen. Recordemos, la semana empezó con una sospecha muy clara de la madre, planteando que Cecilia podría haber visto algo que no debería haber visto, entre comillas. Por supuesto que hay que leerlo esto con el tono mafioso que corresponde, pero es una sospecha porque a medida que van surgiendo cada vez más pruebas que nos acercan a la verdad respecto a lo que pasó a partir de testimonios, a partir de allanamientos, a partir de rastrillajes, lo que falta, el gran agujero negro en la investigación, tiene que ver con el móvil. Bueno, ¿qué fue lo que llevó a esta situación? Bueno, hay especulaciones, investigaciones en la justicia que tienen que ver con esto, Nelson, con que podría haber algún tipo de vínculo entre los fondos, entre el poder económico y político que manejaba en Veneciano Sena y el caso de Cecilia, es lo que empieza a investigar la justicia ahora. Manu, quédate allí, por favor. Hermana Peloni, ¿cómo le va? Buenas noches, Nelson. Su primera impresión de todo esto, porque usted, por supuesto, la experiencia que le dio el caso María Soledad Morales, la transforma en alguien que puede interpretar estas cosas, los signos, los pequeños detalles. La primera impresión, con una similitud de lo de Catamarca, y yo diría formosa, es la corrupción estructural de la provincia del Chaco, en este caso, donde se llega a un crimen, que estamos viendo que hay un trasfondo netamente político, y bueno, ahora vemos lo económico detrás, que va a ser materia de investigación, por supuesto, pero está todo ligado. Ahora, ¿cuál fue el móvil? Bueno, eso es producto de, tendrá que ser de la investigación, pero que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. No conozco el abogado que se ha nombrado, que está al frente ahora, pero no nos olvidemos que en el caso de María Soledad, yo tuve a la abogada, que ha fallecido hace unos días, trucha, porque Menem, que tenía como objetivo bajar a Sadi y poner el menemismo para las elecciones, mandó un equipo, Prol, el juez y la doctora, trucha. Ahora, la primera pregunta, en relación a esto, parece obvia, pero es importante. ¿Le sorprende? No, no me sorprende porque yo estuve vecina en Corrientes muchos años con el Chaco y le digo, el gobierno de Capitanich, mi lucha ha sido con el tema de los derechos humanos, porque varias veces hemos visto que en democracia quienes han estado a la banca, yo milité en la Comisión de la Memoria, en los derechos humanos en época de la dictadura, pero esos derechos humanos aplicados a la sociedad no los hemos visto en personas muy importantes que salieran a defender situaciones sociales. Estos, por ejemplo, y yo digo, ¿por qué hago mención de este tema de los derechos humanos? Porque es lo que defendemos, los que estamos en la lucha del día a día con nuestras víctimas, pero resulta que los gobiernos, he notado que los gobiernos kirchneristas, lo primero que han nombrado cuando han asumido al rol, al cargo que han tenido, sea municipio, sea gobierno de la provincia, lo primero que crean es una Secretaría de Derechos Humanos, de Violencia de Género o de Género y Secretaría de la Mujer. Entonces es una forma de decir, nosotros estamos con ustedes, y aquí es el problema de lo que se va generando, yo digo, en una forma negativa, lo que se llama el populismo de la sociedad. Fíjense, los piqueteros en un barrio, con un poder de gobierno, con una ideología del Che Guevara en la escuela. ¿Me permite un minutito, hermana Peroni, que la seguimos escuchando con mucho interés? Tiene información de último momento, Manu, te seguimos escuchando. Nelson, a propósito de lo que comentabas al inicio del programa con Nuria, acaban de informar que Gendarmería Nacional va a brindarle seguridad a la familia de Cecilia, a Gloria, quien viene denunciando amenazas a lo largo de toda la semana, también a su hermana, que se esperaba que declare hoy. Esto aclaran que tiene que ver con un pedido del gobierno provincial, pero estamos hablando de la primera intervención concreta del gobierno de la Nación, en este caso, en este caso que conmueve al país, con 51 efectivos, perdón que lo leo, pero la información nos llega a 51 efectivos, efectivamente, de Gendarmería que van a estar cuidando, en realidad, a Gloria. Tengamos en cuenta que hasta hace unas horas, nada más, la única respuesta que tenía Gloria en cuanto a la seguridad era un botón antipánico que le dieron la Fiscalía, que le dio la justicia chaqueña, así como se la dieron también a otras personas indirectamente implicados en la causa, lo escuchamos al concuñado y a la cuñada de Menenciano, a la hermana de Marcela Cuña, que también reciben un botón antipánico porque ellos también denuncian amenazas. Bueno, lo que estaba haciendo la justicia de alguna manera era repartir estos botones antipánicos, ahora primera intervención concreta del gobierno nacional con el envío de efectivos de Gendarmería Nacional, según dicen a pedido de la provincia, del Ministerio de Seguridad y de Justicia de Chaco, Nelson. Bueno, muy importante esto, ¿se sabe cuándo llegaría, Manu? Bueno, en principio estaba pautado desde hoy, escuchamos al abogado que contaba que no era así, así que se espera que desde mañana se haga ya efectiva, un día que va a ser convulsionado desde lo político, pero seguramente también desde lo social, por lo que venimos recogiendo a lo largo de toda la semana aquí en la capital provincial, Nelson. Así que veremos si efectivamente mañana se hace efectivo justamente este resguardo para la familia de Cecilia, para Gloria, que como decíamos viene denunciando amenazas, hubo llamados con amenazas concretas a su otra hija y también a su madre, 82 años. Una señora que recibió amenazas en esta semana en el marco de la movilización, en el marco del reclamo público que viene haciendo Gloria. Perfecto, te hago además una pregunta más y ya vamos a estar con un colega pachaqueño, porque decíamos al principio que la abogada, que la familia de Cecilia tuvo que renunciar por las amenazas. Yo le preguntaba recién a uno de los abogados, ¿hay alguna protección contra los abogados, por los abogados o para los abogados para que no sufran efectivamente, para prevenirlos contra estas amenazas? Bueno, por ahora lo que está pautado Nelson tiene que ver con la familia de Cecilia, en el caso particular de Karina Gómez, abogada querellante hasta las últimas horas, también es familiar de Cecilia, así que se espera que esté también contemplada por esta nueva estrategia ahora de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, pero por ahora no está pautado, por lo menos en el comunicado que nos llega de parte del gobierno de la provincia, tiene que ver con prestar atención específicamente a los familiares que no solamente denunciaron amenazas, Nelson denunciaron también y contaron cómo los perseguían desde un punto hasta otro, cada uno de los traslados, cada vez que llegaban o hasta la Fiscalía o hasta el propio estudio de la doctora Gómez donde un poco hacían la base de operaciones en el medio de todo este caos político y judicial y en cada uno de esos movimientos había gente que lo seguía, había gente que intentó incluso hacer algún tipo de hackeo en redes sociales a la abogada, por lo menos eso es lo que ella denunció públicamente. Sí, Nelson, la verdad que no hubo respiro en ese sentido para la familia, para Gloria, que en las últimas horas también pidió intervención del gobierno nacional justamente por todo este tipo de cosas, porque ella entiende que la justicia provincial no es independiente respecto al poder ejecutivo de turno, los vínculos, es cierto, existen porque en este tipo, bueno vos hablabas de los feudos al comienzo del programa, Nelson, en este tipo de esquemas, de sistemas políticos, esos vínculos son muy, y los límites sobre todo son muy difusos entre uno y otro poder, a punto tal, y esto no implica desmerecer a la fiscal que se incorporó a la causa, hablamos de Nelia Velázquez, pero por ejemplo su hermano, Lucas Velázquez, es un importante funcionario del gobierno de Capitanich, quiero decir, esto no pretende poner en duda el accionar de aquí en adelante de esta jueza, pero que los vínculos existen, Nelson, es tan evidente como que se transmite en los apellidos. No te vayas un minuto, Manu, que quiero además compartir con la hermana Perón y también voy a estar con un colega chaqueño, ¿sí? Hermana, ¿cómo se hace para vivir con este miedo? Mire, Nelson, yo mientras escuchaba a Manu, estaba pensando que la presión social es el arma que tenemos en estos momentos, lo hemos visto en la marcha de los otros días, las instituciones de gobierno tienen justicia, policía, políticos, tienen miedo a la presión social, es a lo único que, digamos, puede ocurrir que frenen, o por lo menos frenen algo. Yo le pido a las organizaciones de la multisectorial de mujeres, que es muy fuerte en el Chaco, y que también pertenecen ellas a nuestra red de infancia robada. Es una potencia que tiene esa gente. La he visto a Elba, su presidenta, al lado de Gloria el día de la marcha, que llevaban esa bandera que hicieron entre todas. Por favor, que se pongan al cuidado, al apoyo. Tienen abogados, tienen policías, le pido a Analia, que es una mujer fuerte en el Chaco, que está jubilada ya de la policía, pero que puede dar una mano de apoyo, así como me ha cuidado a mí, que cuide a Gloria, cuide a la abogada. La presión social es fuerte en el Chaco, es fuerte. Por supuesto, de la oposición. Eso desde ya, porque el crimen tiene una connotación netamente política, por Dios. Por eso es que uno piensa, la relación que tiene Capitanich con el gobierno nacional, sobre todo con Cristina, cuidado con ese apoyo que da el gobierno nacional. Lo tengo a Carlos Prete, director del sitio Infocom. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bella noche. Buenas noches, doctor. Es un gusto estar en contacto con usted. ¿Y cómo es para ustedes hoy, lo estaba contando recién Manu Jove, uno de nuestros enviados, lo estaba contando la hermana Marta Peloni, ¿cómo es para ustedes trabajar en medio de esta situación de presión que mete el poder para poder investigar un caso como este, Carlos? Bien, Nelson, para tratar de ubicarle un poquito de lo que se trata acá del ejercicio profesional del periodismo, voy a referir a dos antecedentes de dos colegas. Fabricio Glibota, quien trabajando en la calle, haciendo una cobertura de una movilización de los trabajadores municipales, recibió un puntazo que le perforó el riñón y le tocó el vaso. Hace varios años atrás, otro colega, Darío Sarco, que estaba haciendo investigaciones sobre violación a los derechos humanos, le incendiaron el auto en su casa. Hace poco, el Día del Periodista, justamente, yo fui a buscar la fotografía de Vanessa López, otra dirigente piquetera que tiene camionetas Ram, está pronta a ir a juicio en el juzgado federal, en la justicia federal, por lavado de dinero, producto de hechos delictivos. También fue acusada en 2014, cosa que no se investigó, se tapó todo en la justicia por un valiente hombre de vender drogas en el barrio, en uno de los barrios de resistencia, usando menores. Esta denuncia se erradicó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, el gobernador era Jorge Milton Capitanich, el secretario de Derechos Humanos era el doctor Miguel Ávila, eso nunca se investigó. Y, bueno, yo intenté sacar esa foto a esta dirigente porque qué tenía que hacer una mujer que está por ir a juicio oral y ella trató de evitarme, trató de sacarme el celular y, bueno, hace poco yo recibí dos denuncias, una en la calle y otra a través de una llamada telefónica que, bueno, Fopea ya se expresó en ese sentido. O sea, es difícil investigar la corrupción. Acá hay mucho narcotráfico, está todo debajo de, bien tapadito, digamos, y, bueno, estamos en una zona caliente y peligrosa, Nelson. Impactante escucharte esto. Ya con tu conocimiento, entonces, propio, ¿no? Estábamos escuchando recién todos los datos que daba Manu Joven, lo que cuenta la hermana. ¿Vos creés que la investigación de este caso va a prosperar? Con la presencia de ustedes, sí, Nelson. Con los medios nacionales, es difícil entender qué pasó con la sociedad chaqueña porque es muy mansa. Nosotros venimos soportando y tolerando muchas cosas. Somos un rebaño de ovejas muy tranquilas. Pero este dato de la marcha multitudinaria la otra vez, yo tengo dos registros. Tengo 55 años, Nelson, y me acuerdo cuando vino Raúl Alfonsín a Resistencia, una movilización tremenda, cuando vino Luder y Viter, pero sabemos que detrás de todo eso hay un aparato de los partidarios. Hay micros, hay dinero, hay choripán, hay punteros. Esto fue espontáneo. Y la temperatura social que hay en Resistencia, yo no tengo registro, Nelson, de que haya existido tanta bronca, tanta indignación. Con lo que está sucediendo con el hecho en sí, y con lo que comienza a surgir, que es la punta del iceberg, de todo este vuelco de dineros del Estado en esta fundación, que obviamente algún retorno tiene que haber. Ahí no creo que haya ido a parar todo a manos de la familia o del plan Sena. Qué fuerte lo que dice nuestro colega, ¿no, hermana? Dice la pura verdad. Uno que más o menos conoce esa realidad, les digo que está diciendo, es una radiografía del Chaco. La cantidad de chicas, de mujeres desaparecidas, que no tienen justicia hasta el día de hoy, por eso existe la multisectorial de mujeres, que están luchando desde hace tanto tiempo por sus casos. Los QOM, es decir, las comunidades aborígenes de pueblos originarios, que tienen también desaparecidos en democracia y que no tienen justicia. Elizabeth González es una QOM que pertenece justamente a la Comisión de los Derechos Humanos y brega por todas estas luchas que no tienen respuesta desde el gobierno provincial. Es impactante, ¿no? Porque obviamente esto desnuda todo un estado de situación que muchas veces nosotros podemos enunciar, pero que ahora se hace, insisto, concreto en lo que puede significar, ¿no? Vidas de personas, ¿no? Y decir vidas de personas, yo tengo un prejuicio que lo tengo que mirar delante de Dios, Dios quiera que no ocurra, pero cuidado con la familia Sena, con ese muchacho. A mí me llamó mucho la atención que el esposo de Cecilia, las veces que ha hablado públicamente, algunas veces como llorando, ha hablado de él diciendo que teme por su vida, que tiene temor, que tiene miedo, ha dicho varias veces que tiene miedo. Cuando el poder político económico de una familia es el objetivo de la existencia de todo lo que vemos en esa fundación, cuidado que no vaya a ser cosa que la familia tenga que elegir entre el hijo y el poder político y su reputación dentro del staff de la fundación. Es tremendo lo que usted dice, ¿no? Lo digo porque en Misiones, en Misiones. Es un rayo, ¿no? Sí, no, no, y además porque tengo experiencia de haber participado, de haber luchado, me acuerdo de Marta Maffey, me dijo, tenés que ir a Misiones porque los docentes te necesitan, porque han matado a una chica, igual que María Soledad, pero el noviecito del colegio que la acompañaba en el boliche se suicidó en la policía y resulta que el culpable era el sobrino del intendente. Entonces la prueba estaba a la vista, el pueblo sabía quién había matado a esa chica y lo suicidaron al noviecito. Dos muertes. Estas cosas suelen ocurrir cuando la corrupción está inquistada en la estructura del poder político, lamentablemente de nuestros gobiernos, que yo digo, ¿por qué se llega a esto? Problemas de falta de educación, una educación destruida en la Argentina. Fíjese con una ideología del Che Guevara en esa escuelita dentro de la fundación de los SENA, con la bandera del Che Guevara. Esa no es nuestra educación argentina. Nadie puso la mano en ese tema. Manu, vuelvo a vos, porque obviamente, además esto que decía Carlos, ¿no? Carlos Prete, ¿no? La importancia de los medios nacionales. Vos estás trabajando para TN, también para PPT. ¿Tenés la impresión de que hay cosas que, tal vez después de la elección de mañana, puedan conocerse, puedan saberse, o tal vez tenés la impresión de que la elección de mañana, si confirmar el triunfo de Capitanich, representará un obstáculo para la investigación? Bueno, Nelson, efectivamente fue una gran especulación que se dio durante toda la semana. Sí iba a haber avances después del lunes, porque es una causa, como repasamos al comienzo del brand con Juan Arreguín, el nuevo representante de la querella, que viene avanzando de forma muy lenta. Al pasar, el abogado habló de, es una lástima que no se haya hecho algún tipo de trabajo pericial sobre los animales, algo que ya no se puede hacer. Bueno, hay un montón de cuestiones que fueron en ese sentido. Y respecto también a la causa que hablábamos antes, de la justicia federal, vos sabés que la causa estuvo parada, no avanzaba después de ese allanamiento, porque la propia justicia provincial no se declaraba incompetente, que era lo que tenía que suceder para que llegue efectivamente al fuero federal. A última hora del viernes, lo que hizo la justicia federal fue actuar de oficio, iniciar la causa por el hecho público de estos 6 millones de pesos que se encontraron. Es decir, hay especulaciones en ese sentido, pero también parecen fundamentadas. Además, respecto a lo que contaba Carlos, lo escuchaba atentamente, por supuesto, que no son comparables las situaciones con los hechos de violencia, que comentaba, violencia concreta, que comentaba respecto a los colegas, pero desde que llegamos acá, llevamos nuestro quinto día de cobertura, Nelson, venimos para empezar recibiendo muchas advertencias de mucha gente que está, digamos, agradecida por el trabajo de los medios nacionales, por esta exposición que le estamos dando al caso, advertencia respecto a seguimiento, respecto a supuestos representantes de organismos de inteligencia provincial que están siguiendo nuestros pasos. Hemos visto cómo le sacaban fotos a nuestro vehículo. Bueno, ese tipo de cosas ha pasado a lo largo de toda la semana. Lo decía antes, no es comparable con los hechos de violencia concreta que sufrieron los colegas, pero evidentemente algo de eso hay respecto al trabajo periodístico. Esto porque tenemos diálogo, Nelson, con la gente del gobierno provincial, por todo lo que está pasando, lo consultamos, preguntamos si había algún tipo de vínculo entre una cosa y la otra, dicen, no, son curiosos. En lo que no responden, bueno, curiosos profesionales, parece, por lo menos. Sí, claro, impresionante. Manu, impecable trabajo, ¿eh? Desde ya, muchísimas gracias, y por supuesto estaremos viendo todo este material mañana en PPT. Gracias, Manu. Cuídate, ¿eh? Lo mismo para vos, Carlos. Muchísimas gracias. Estaremos allí apuntalando también el trabajo de todos ustedes. Cuídate. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Perfecto, estamos en el corresponsal, noche intensa, tenemos la pausa, no se vaya, queremos compartir unos minutos más con la hermana Marta Peloni. Noche muy intensa aquí en el corresponsal. Y la pregunta final para la hermana Peloni, ¿no? Se lo hacíamos siempre con el caso María Soledad Morales, ¿no? ¿Se esclarecerá este caso? Nelson, hay que tener esperanza de que tenemos herramientas los humanos como para poder dar una vuelta a la situación. Es defender la verdad, buscar la verdad, defenderla y poder hacer justicia un día. Para eso nos tenemos que comprometer todos. No basta un abogado, un equipo, la justicia, se necesita la sociedad, el compromiso de la sociedad. Hermana Marta Peloni, muchísimas gracias por estar aquí. Y le repito lo que siempre hacemos con nuestro respeto. Por la honestidad, por su lucha, por no claudicar y por ser absolutamente incorruptible. No, no. Y cuidado con las elecciones de mañana, tratemos de ser conscientes, responsables y comprometidos con lo que usted está diciendo. Gracias, hermana. Gracias. La hermana Marta Peloni, el corresponsal. Ya seguimos. Ya estamos en el final del corresponsal. Ya están Valeria San Pedro, con lo veo a Pablo Boneto, a Fernando Vigo, a Marina Fernández, para continuar con el noticiero. Termino con esto. Cuando en un país el poder es impunidad, la vida de las personas no vale nada. Sigan en TN. Los espero el próximo sábado aquí en el corresponsal. Bella noche. TN. Vamos. Vamos.